Hola, ¿qué tal? Soy Carla Tello y hoy te voy a dar cuatro buenas noticias para alegrar tu semana. Porque no todo en esta pandemia son noticias desalentadoras. Vamos con la primera noticia. Perú ya supera los 38 millones de vacunas aplicadas en nuestro país. Buenas noticias para el Perú. El Ministerio de Salud resaltó que lograron aplicar más de 38 millones 54 mil dosis contra la COVID-19. Precisó que del total de dosis aplicadas, más de 21 millones 106 mil fueron derivadas a primeras dosis, más de 16 millones 593 mil para una segunda dosis y más de 376 mil 490 mil para la tercera dosis. Se registran los niveles más altos de vacunación diaria contra el COVID-19. Personal del Ministerio de Salud aplicó más de 60 mil primeras dosis contra la COVID-19 y 70 mil segundas vacunas a la población de más de 20 años. Un efecto positivo a días de establecerse la obligatoriedad de tener dos dosis para ingresar a espacios cerrados. Se trata de los niveles más altos de vacunación diaria desde inicios de diciembre, según el Repositorio Único Nacional de Información en Salud del MinSA. Perú cierra el 2021 con baja mortalidad. César Munayco, director de Vigilancia en Salud Pública del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, señaló que Perú no presenta un incremento exponencial de fallecidos, que indiquen la llegada de una tercera ola de la COVID-19. Estación Naranjal del Metropolitano será centro de vacunación hasta el viernes 17 de diciembre. La Estación Naranjal del Metropolitano será un punto de vacunación contra la COVID-19 hasta el 17 de diciembre, según dio a conocer el Ministerio de Salud. Las brigadas de salud inmunizarán a pasajeros, transeúntes y vecinos de Lima Norte en el horario de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Así mismo entregarán kits de mascarilla que están compuestas por dos mascarillas textiles y 12 quirúrgicas. La COVID-19 no hace diferencias, así que recuerda usar tu doble mascarilla o una KN95. Que tengas una excelente semana. Chao.